Los trapecios se relajan para que la activación sea neta y bien sincronizada a nivel de las fibras del deltoides ateros. De la misma forma, haciendo los trabajos para el hombro, nosotros podemos empezar a trabajar de forma isométrica dinámica, que sería con oscilaciones. En una postura de abeducción, 90 grados, yo le puedo pedir que ella oscile aproximadamente unos 10 centímetros y que desde ahí empiece el trabajo de isotonía, donde ya empezamos y entendemos como desplazamiento de puntos. Esto se puede hacer por tiempo, se puede hacer por repeticiones, es algo muy sencillo, no necesitamos pesas. Estamos hablando en casos de sedentarismo, personas adultas, estamos ya tratando de trabajar, de iniciar una adaptación muscular como para que el principio o la vuelta al gimnasio no sea muy bruta. Exactamente hacemos lo mismo de forma anterior, estamos trabajando, recuerden siempre, deltoides medio, deltoides anterior, de forma isométrica e isotónica. Lo mismo podemos también hacer movilizaciones articulares para las personas adultas, podemos realizar movimientos de estiramientos balísticos que sirven como carga y ejercicio. Ahora, el siguiente ejercicio que les puedo mostrar va a reducir de vuelta el hombro a 90 grados, va a ser una flexión de codo, por favor, ahí, y lo que va a hacer es generar una extensión del codo arriba de la cabeza en carga de repeticiones, ¿sí? Entonces, se le indica ángulo de 90 en el codo, ángulo de 90 en el hombro y hace una extensión total, ¿ok? Flexión y extensión sirve como lubricante a nivel de la articulación del hombro, lubricación a nivel de la articulación del codo y por sobre todo empieza la activación para la extensión a nivel de los tríceps, ¿ok? Perfecto. Desde ahí, el mismo movimiento se puede iniciar desde una flexión de hombro, donde ya hay un trabajo del romboide, perdón, haciendo la unión escapular y también en lo que es la extensión generando una contracción a nivel del pectoral mágico, ¿sí? Esto se puede repetir de 10 a 12 veces sin ningún problema, lo pueden hacer 20 veces, lo pueden hacer 25 veces, no genera ningún estrés de tipo sobrecarga para el músculo. Todo el movimiento que ustedes realizan de forma repetida es un estrés para el músculo, es una actividad, pero no necesariamente una sobrecarga o una dolencia que pueda llevarles a una patología o una afección, ¿sí? Después, seguido de esto, le podemos pedir a nuestro paciente, a nuestro familiar, que las piernas puede generar desde esta misma posición, estando ella sentada, una extensión de rodilla para un lado. Lo que hay que controlar siempre que en la extensión tiene que haber una flexión a nivel del tobillo para generar mayor reclutamiento de fibras a nivel del cuádriceps, ¿sí? Podemos hacerlo de forma isométrica, que sería sosteniendo la contracción por un periodo de tiempo, o podemos hacerlo de forma isotónica, donde ella estaría realizando flexo-extensión de rodilla, ¿sí? ¿Te animás a hacer flexo-extensión? Entonces, la contracción siempre va a ir en flexión de tobillo para mayor reclutamiento en extensión y tratando de concentrarnos en el trabajo del cuádriceps. Se lleva a la extensión total, se flexiona, se lleva a la extensión total y esto ya da un trabajo. Desde la casa se pueden utilizar tobilleras, se pueden utilizar gomas, se pueden utilizar cualquier tipo de pesa que ustedes tengan para generar trabajo. Inclusive, nuestro paciente, nuestro familiar puede generar contracciones isométricas si ya tiene, vamos a decirle, un tipo de actividad, un tipo de cuerpo más específico. En el caso de ella, por ejemplo, le podríamos pedir que se siente por la pared generando un ángulo de 90 a nivel de la rodilla para que esto haga un trabajo de isometría bilateral, ¿sí? Así también nosotros podemos anclarnos con gomas y podemos poner las gomas de sujeción por las patas de la silla, por la mesa, por la cama y generar tensión para poder darnos trabajo. ¿Ok? ¿Qué más tenía yo? Yo creo que con eso es todo. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere ver algún ejercicio más específico, quisiera hablar de algo, quisiera preguntar algo, no hay ningún inconveniente. Perfecto. ¿Preguntas? Claro. No hay ningún problema, pueden activar su cámara, pueden activar su micrófono. No hay ningún inconveniente con el tipo de pregunta. Profe, Yasmin, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, me encanta su clase, profe. Y mi consulta es, ¿cuántos estiramientos? O sea, hay mostros varios, ¿verdad? Para la parte superior e inferior del cuerpo. ¿Cuántos recomiendas antes de hacer un ejercicio? En mi caso, por ejemplo, hago día de por medio, pero no hago estiramiento. Hago directamente cinta o algo así. Claro. Y mira, como te dije, vos podés hacer antes de la actividad física o después de la actividad física. La cantidad de veces que tú lo hagas ya va a definir el tipo de actividad. Por ejemplo, cuando vos haces un estiramiento activo, un estiramiento pasivo, pre-competencia, pre-actividad física, se recomienda estirar una o dos veces como máximo el músculo que vas a trabajar. Ahora, posterior a la actividad, cuando ya realmente te predispones a descansarte, lo que se recomienda es tirar la actividad que sea necesaria como para que vos sientas que la carga, la congestión muscular o el ácido láctico, empiece a ciclarse o a ceder de manera que realmente te relajes. Ok, gracias, profesor. Por favor, ¿alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Me permiten despedir? Sí, profesor. Señor. Yo te quería consultar para una persona que nunca hizo ejercicio en el caso de mi abuela. Yo podría hacer estos estímulos que venías presentando con ella sin ningún problema, ¿verdad? Exacto. Ahora, lo que yo te diría, que para generar la contracción muscular, primeramente vos le ayudes, que nosotros le llamamos en fisioterapia algo pasivo, donde vos tomás, haces una toma o una contratoma del movimiento que vas a movilizar y vos colaborás en el movimiento, de manera que esto nos permite un constancio o una fatiga extrema, ¿sí? ¿Qué pasa, mi cosa? Nunca realizó actividad física, pero el principio de toda actividad sería de forma pasiva en ella. Luego, cuando ella ya tiene el recorrido y ya tiene la ubicación articular, ella lo va a empezar a hacer sin... ¿Quién queda? Gracias. Dale, gracias. Gracias, profesor. Por favor, sin problema. ¿Andrea? Sí, cerró su micrófono. Bueno, cambiamos de... Cerra tu cámara. Excelente, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la atención. Ahora le pasamos la palabra a la profe Olga, y ella va a continuar con la serie de presentaciones que hay. Muchas gracias, muy amable. Profe Olga, queda tu cargo todo. Gracias. 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 Está tardando un poco mi equipo en conectarse. Se me desconectó. Bueno, ¿me escuchan todos? Bien. Excelente presentación, profe Carlos. Ahí, espero que me puedan ver. Bien. Decía que realmente estuvieron súper bien. Felicitaciones. Aprendimos muchísimo. Ahora le pasamos... Pasamos al bloque de nutrición, ¿sí? Con la licenciada Carolina. Estamos ansiosos de conocer un poco más sobre nutrición, profe Carolina. Adelante. Buenas noches para todos. Ahora sí ya me pude desconectar. Disculpas. Tuve inconvenientes de conexión, problemas técnicos con la máquina, pero al fin ya pude resolver esos problemitas y poder estar con ustedes. ¿Se me escucha bien antes de empezar? Súper, súper bien. Genial. Entonces, empezaremos con lo que sería la parte de nutrición. Un placer estar esta noche con ustedes compartiendo. Vamos a ir viendo cómo ayuda la nutrición a fortalecer el sistema inmunológico. Ya que la nutrición, todo el proceso que involucra, ¿verdad? Desde llevar el alimento a la boca y todo el proceso de digestión, absorción, utilización de los nutrientes, tiene funciones y funciones vitales para nosotros. No es que ingerimos un alimento porque sí, no más, por así decirlo, sino que tiene una función y cumple un rol fundamental dentro de lo que sería todo el funcionamiento de nuestro organismo. Pero vamos a ir viendo principalmente a lo que sería dentro de nuestro sistema inmunológico. Cómo ir fortaleciéndolo. Como para recordar un poquitito nuestro sistema inmunológico, ¿qué hace? Defendernos. Defendernos de cualquier agente extraño a nuestro cuerpo, ya sea virus, bacterias, parásitos, hongos, o cualquier otra gente que puede perjudicarlo. Está siempre, digamos, vigilando, cubriendo todo lo que sería nuestro bienestar. ¿Y cómo podríamos hacerlo teniendo en cuenta una alimentación? En líneas generales debemos llevar una dieta variada, equilibrada, saludable, para contribuir al buen funcionamiento de las defensas. Y les quiero hacer una preguntita acá, ya que yo hablo dieta variada, dieta equilibrada, dieta saludable, pero ustedes, ¿qué entienden por una dieta variada? Por ejemplo, ¿qué debe incluir un plan de alimentación para que sea variado el plan? ¿Qué piensan ustedes? Proteínas, hidratos de carbono, carbohidratos, exactamente. Serían los macronutrientes principalmente, lo que me están citando, en la que conté con todo el... Y los micronutrientes también, profesor. Disculpame, Jorge. Los micronutrientes. Los micronutrientes también, exactamente. Si hablamos de una dieta variada, hablamos de incluir todos los grupos de alimento, y cada alimento tiene un componente también que predomina entre uno y otro, en cuanto a cantidad, que serían los macronutrientes, hidratos de carbono, proteína y grasa. Grupos de alimentos que tienen hidratos de carbono, tenemos la imagen de nuestra olla alimentaria, tenemos los que serían los tubérculos, por ejemplo, papa, batata, mandioca, cereales integrales, arroz, también, diversos tipos de harinas, frutas, vegetales también, proteínas principalmente sería lo que sería el grupo de carnes, legumbres, huevos, leches derivados, y grasas. Grasas tenemos las buenas que nos aportan, grasas, digamos, de calidad, como los frutos secos, o fruta como el aguacate, aceites vegetales, también tenemos las grasas no tan buenas, digamos, pero que se podrían incluir en pequeñas cantidades también, las azúcares y mieles, que son otro grupo de alimento. En cuanto a una dieta equilibrada, me refiero a la porción adecuada a cada uno. Cada uno tiene un requerimiento específico de acuerdo a su composición corporal y de acuerdo a la actividad física que recibe. Y cuanto a saludable también, nos referimos que no solo es importante la cantidad de lo que estamos consumiendo, sino también la calidad. Y cuando hablamos de calidad, también incluiríamos lo que serían los micronutrientes, que fueron también lo que estaban mencionando. Vitaminas minerales serían los micronutrientes, lo que consumimos en pequeña cantidad, pero no quiere decir que no sean importantes, al contrario. Influyen muchas reacciones en químicas dentro de nuestro cuerpo y actúan también como moduladores. Diversas funciones. Cada vitamina, cada mineral tienen más de una función incluso. Ahora vamos a ir viendo cuáles estarían involucradas en el fortalecimiento del sistema inmunológico. No sé si ustedes conocen alguna o ya escucharon de alguna, hablar de alguna vitamina o de algún mineral que tiene relación con el sistema inmunológico. Me pueden ir contando si saben o si no. ¿Vitamina C exactamente? ¿Los fitoquímicos? ¿Cuál? Perdón, ¿por qué no? Los fitoquímicos. ¿Presente en las frutas? Sí, también, también. Hay ciertos fitoquímicos y también fitoterápicos, o sea, plantas naturales que también ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Ahora lo que vamos a ir viendo sería netamente vitaminas y minerales, en los que nos vamos a enfocar ahora en esta presentación, y más bien las fuentes de los alimentos en las cuales podemos encontrarlos. Sí, vamos a ir viendo las principales. Obviamente, el consumo variado de todos los grupos de alimento tiene relación y tienen una función específica. Pero vamos a ir viendo, de vuelta menciono, las principales. La vitamina A. Esta vitamina tiene influencia en la formación y función de los glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos, para recordar, serían las células encargadas de esa defensa del organismo. O sea, son parte del sistema inmunitario que se encarga de esa defensa. Y también la vitamina A tiene una función en la formación de la mucosa de las vías respiratorias. Estas mucosas lo que hacen es recubrir y proteger a nuestro organismo en forma interna también, y nos sirven como una barrera natural. ¿Y en qué alimentos podemos encontrar vitamina A? De fuentes animales, como la carne, huevos, productos lácteos, en forma de vitamina A. Y en forma de su precursor, metacaroteno, es la que encontramos en los vegetales de colores intensos, y también los de hojas verdes. ¿Qué vegetales, por ejemplo? Tenemos el zapallo, la espinaca, la zanahoria, el brócoli, frutas como el durazno, el melón, el mango, también la verdura como la calabaza. Todas estas son buenísimas fuentes de vitamina A, que debemos ir incluyendo en nuestra alimentación para obtener esta vitamina, además de las fuentes de animales también, que les comenté. Ahora pasamos a la siguiente. Se me trabó nomás un poquitito, creo que para que vean las imágenes. Bueno, esperando a que me pase. Ahí estamos. Seguimos con la vitamina C, que es la siguiente vitamina que está involucrada también en la producción y funcionamiento de los glóbulos blancos, y por eso, sobre todo, la vitamina C es un antioxidante que protege a las células del cuerpo de los radicales libres. También esa es otra función muy importante. ¿Y en qué alimentos nosotros podemos encontrar vitamina C? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué saben de la vitamina C? Les pregunto por esta vitamina porque es una de las más conocidas, incluso fue una de las primeras que me mencionaron. ¿En qué alimentos podemos encontrar? ¿Qué alimentos podemos encontrar? ¿En qué frutas o en qué vegetales? ¿Podría ser en el limón, profe? El limón es una fuente de vitamina C, sí. ¿La naranja? También. Las frutas cítricas en general son fuentes de vitamina C. Acá veo que están escribiendo varios. Otras frutas también con gran contenido de vitamina C. Sería la acerola, también la frutilla, también el mango, el pomelo que tenemos ahora que podemos aprovechar. Vegetales como espinaca, como brócoli, como perejil también. Es bastante bueno y tiene bastante vitamina C. Aquí estoy viendo más, limón, naranja, cítrico, acerola, promelo, kiwi también. Guayaba. Guayaba. El tomate también. Genial. Vamos conociendo las fuentes. Pasamos al siguiente, que sería la vitamina D, que es crucial para activar también las defensas del organismo y su ingesta insuficiente puede generar una alteración en la función de las células encargadas de eliminar a los agentes infecciosos. La vitamina D, además de activar la defensas del organismo, la vitamina D es muy útil para otros tipos de funciones en el organismo, también en la parte de sobrepeso, obesidad. Tiene su relación en cuanto a otras patologías también, pero ahora nos enfocamos en que tiene una muy buena respuesta en el fortalecimiento del sistema inmunológico. ¿Y cuál es la principal fuente de vitamina D? O sea, a partir de qué nosotros podemos sintetizar vitamina D. Tenemos en varios tipos de alimentos, pero hay otra fuente, o sea, otra forma de adquirir vitamina D, o sea, sintetizarlo a través de la luz solar, exactamente, a través del sol. Con una exposición al sol, 15, 20 minutos diarios, obviamente dependiendo de la hora que salgamos, ya que en nuestro país estamos con mucho calor. Entonces, una exposición diaria al sol nos genera a nosotros una síntesis de vitamina D principalmente, y también podemos obtenerla de alimentos principalmente, alimentos de origen animal. Tenemos en la yema del huevo, tenemos diferentes quesos, también en la crema de leche, en lácteos, y pescados, grasos, como el salmón, solo que no es de consumo común, ¿verdad?, de nuestro país. Pero podemos obtenerlo de nuestro país, pero podemos obtenerlo de las demás fuentes y también del sol. Atún también, ¿sí? Sardinas también forman parte de las fuentes de vitamina D. Exactamente. Asimismo, como me estaban mencionando, esos son fuentes de vitamina D. Pasamos a la vitamina E, que también es otra vitamina liposoluble, por eso es que encontramos más en alimentos grasos, ¿verdad?, pero alimentos grasos buenos, sería bueno incluir. Ah, en el aguacate también lo encontramos, tanto la vitamina D como la vitamina E. La vitamina E estimula el sistema inmunitario a fin de que éste pueda combatir bacterias y virus que lo invaden. También la vitamina D es un gran antioxidante, protegiendo al cuerpo, a las células del cuerpo, como la vitamina C, y ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y evitar la formación de coágulos de sangre en su interior. También es otra función que quise incluirla acá, dentro de lo que sería la vitamina E. ¿Y cuáles son las fuentes de vitamina E? Aceites vegetales, aceite de oliva, aceite de girasol, semillas de chía, de girasol, frutos secos, almendras, nueces, castañas, también podría incluirse el maní, tenemos otras fuentes como el aguacate, brócoli, nueces, exacto, también, pinaca también son fuentes vegetales, ¿sí? Entonces, tenemos, la verdad que mencionamos ciertos grupos o ciertos tipos de alimentos también, en varias, o sea, que contienen varios tipos de vitaminas. O sea, teniendo una alimentación variada, como mencionamos en el principio, de todos los grupos de alimentos, y teniendo en cuenta el consumo de diferentes tipos de frutas, colores de frutas, colores de vegetales, entonces, ya directamente obtenemos variedad de vitaminas, y también vamos obteniendo los minerales. Dentro de los minerales, el principal fortalecedor del sistema inmunológico sería el zinc, que es del que vamos a hablar hoy, ya que juega un papel como mensajero celular, permitiendo la comunicación entre células, interfiere en la replicación de los virus, y a su vez, el zinc es muy importante para el crecimiento y desarrollo neurológico durante la niñez, la adolescencia y el embarazo. Es muy importante su consumo en estos periodos también de la vida para el crecimiento. Y las principales fuentes de zinc serían las proteínas, ya que las encontramos en carnes, carnes de vaca, carnes de cerdo, en los diferentes tipos de legumbres también, por otro, lentejas, garbanzos, también en las arvejas. Podemos encontrar también en cereales integrales, como la avena, como el arroz integral también, en la soja también se puede encontrar variedad de alimentos. Entonces, vimos las principales vitaminas y mineral involucrados en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Ahora, yo les quiero dejar, como para ir finalizando, unas recomendaciones prácticas para adquirir hábitos saludables. La primera recomendación, ya les mencioné luego, más de una vez, que es incluir todos los tipos, grupos, mejor dicho, de alimentos. Que es lo que menciona acá en, como según la recomendación. Grupos de frutas y verduras, carnes, huevos, lactos, cereales, integrales. Y acá también hacen mención de incluir prebióticos y probióticos, que tienen mucha relación también con el sistema inmunológico, ya que nuestro intestino es más o menos como un segundo cerebro, ya que a partir de ahí es que se van también realizando todos los demás procesos, ya que si no hay una buena digestión, no hay una buena absorción y no llegan a las células los nutrientes que necesitamos. Entonces, la parte de la microbiota intestinal es muy importante también nutrirla. Es un tema nomás como para hablarla en otra ocasión, porque hay muchos beneficios, hay mucho de qué hablar de este tema. Pero incluir alimentos prebióticos sería incluir alimentos que tengan fibras, fibras fermentables o fibras solubles. Bananá, mamón, espárragos, legumbres también, son muy buenas fuentes de prebióticos. Y probióticos ya serían, digamos, los microorganismos buenos que incluimos en la alimentación a través de los yogures, por ejemplo, los lácteos fermentados o a través de ciertos vegetales fermentados o estas bebidas también que incluye probióticos, y es que no se consume directamente el suplemento, ¿verdad? Pero vemos cómo hay variedad de fuentes alimentarias que tienen estas vitaminas y minerales que teniendo una alimentación variada, y sobre todo, si vamos eligiendo alimentos naturales, vamos a adquirir las vitaminas y minerales. Vamos a nutrirnos realmente, no solo vamos a estar alimentándonos y cubriendo nuestro requerimiento en cuanto a cantidad o en calorías. Vamos a estar también nutriéndonos en cuanto a calidad de nutrientes. Incluir alimentos naturales mínimamente procesados, es decir, incluir más frutas, más vegetales, dentro de otros grupos puede ser papa, batata, ciertos lácteos, pero hablando de mínimamente procesados, es dejando un poquitito de lado o dándole una menor importancia en el porcentaje total de lo que serían galletitas, de lo que serían productos de snacks, o papas fritas, por ejemplo, o embutidos, ¿sí? Otra recomendación, planear el uso del tiempo para brindarle a la alimentación el espacio que se merece, brindarle desde la lista del súper, incluir alimentos saludables, y no sería eliminar totalmente otros tipos de alimentos que si bien nos gustan, se podrían incluir, pero siempre yo hablo de un 70-80% natural o saludable, y un 20% de la alimentación total o de la semana al día, dejarlo para dar los gustitos. Tomarnos el tiempo de ser posible también de preparar para la semana, si es que no tenemos tiempo diariamente, de cocinarnos. Es muy diferente el consumir la comida de la casa que la comprada, pero si no tenemos ningún tiempo, ni siquiera a fin de semana, hacer esa preparación, por ejemplo, ya para varios días de la semana a congelar, que es bastante práctico, y van a ver cómo ustedes funcionan, por así decirlo, de una manera diferente, es invertir tiempo para la salud. Es invertir tiempo para producir más también, si al final eso es lo que nos brinda la energía, eso es lo que nos brinda el poder estar de pie y el poder tener la capacidad de ir enfrentando también el día a día, a través de la nutrición, es eso lo que realmente, de lo cual nuestro cuerpo se nutre, ¿verdad? También utilizar aceites, grasas y sal, azúcares en pequeñas cantidades en las comidas, no es eliminar, es ir reduciendo nada más, cuidar porciones, también consumo de líquidos bastante importante, al mínimo 8 vasos al día, como una recomendación general para la funcionalidad del cuerpo, y por último, la realización de la actividad física, cualquier tipo de actividad física. El tema es moverse, el tema es tener un gasto extra. Un gasto extra, hablamos más, si es que queremos bajar de peso, ¿verdad? Pero igual, el hecho de mantener el peso, cierto tipo de actividad física, consumiendo las calorías adecuadas, por supuesto, nos ayuda a mantenernos en peso, pero el bienestar general, el bienestar en cuanto a composición corporal, y en cuanto a bienestar mental que genera la actividad física del gusto de cada una, no importa si sea caminar, trotar, bailar, lo que sea, es bastante importante en el desarrollo general y en nuestro funcionamiento también general. Eso es lo que les quería compartir. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta más que yo les pueda responder. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su atención, por estar compartiendo la videoconferencia con nosotros. Espero si es que hay alguna duda. Gracias a ustedes. ¿Los carbohidratos en qué horario conviene comer? No hay un horario específico, digamos, del consumo de este tipo de macronutrientes. De hecho, lo que se les sataniza mucho a los hidratos de carbono. Pero si está, la cantidad de hidratos de carbono se calcula en base a las calorías de tu plan. Si el porcentaje de hidratos de carbono está acorde a tus requerimientos, no importaría o no afectaría, digamos, tu peso corporal, que sería lo que más le preocupa a todos, ¿verdad? El tema de hidratos de carbono. Pero no pasa nada si comes carbohidratos en la noche, no comes carbohidratos al mediodía o si consumís carbohidratos en todas tus comidas. El tema está el tipo de hidrato de carbono que se consume, porque de preferencia deben ser los complejos. No azúcar, no productos de pastelería, no dulces, o al menos a eso limitarlos, ¿verdad? En la cantidad. O bien cercano a algún tipo de actividad física. Sería también lo ideal como para darle la energía y como para recuperar. Pero como te digo, el tema está en la cantidad. Si estás consumiendo la porción justa de este macronutriente dentro de tus calorías, o sea, el porcentaje ideal, el horario no debería de estar influyendo. No hay nada de malo en consumir frutas luego del almuerzo. Ninguna. Podés consumir compotas de fruta o la fruta en sí como postre incluso. Es lo más saludable que podés elegir. Hablo en general de personas normales, ¿verdad? Sin ninguna patología o un objetivo específico de repente que buscan. Entonces, bueno, ahí se reducen más los hidratos de carbono. Si hablamos en nutrición deportiva a la hora de marcar o definir, ahí es otro caso, caso particular. Pero una alimentación saludable no tendría una influencia si está dentro del requerimiento diario. Se aprovechan todos los nutrientes en cualquier momento en el que lo estás consumiendo. Puedes consumir frutas de colaciones, por ejemplo, en media mañana o en merienda o en el desayuno. Tienen sus funciones iguales. Se aprovecha de igual manera. Para ciertas funciones, por así decirlo, se podría incluir en algunas, en el caso de estreñimientos, por ejemplo, mamón, piña, siluelas. Podría tener algún efecto más consumir primero las frutas y luego otro tipo de alimentos. Además de que la piña y el mamón tienen enzimas naturales propias que ayudan con la digestión. Pero igual el aprovechamiento es el mismo. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos entonces. Si la licenciada Olga está para la siguiente presentación. Buenas noches. Buenas noches. Profe Tarolita. Sí. Sí, ahora para presentar la licenciada Lucas Ceballos, que nos va a tratar el tema del COVID. Ok. Está el profe Lucas por ahí. Y muchísimas gracias por tu presentación, profe. No, gracias a ustedes. Lucas. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, a modo de presentarte, licenciado Lucas es el coordinador general de la sala de aislamiento del hospital INERAM. Entonces es la persona más exacta que puede hablarnos sobre este tema. Te dejo para que puedas seguir. Y si la profe, por favor, pueda estar pasando su diapositiva. Gracias. Dale. Súper. Muchas gracias, profe. Gracias, gracias. Y ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, vamos leyendo al lado mientras vamos compartiendo la diapositiva. Se pueden sentir mi cámara también. Necesito que al costado pongan si escuchan, si no escuchan, si se escucha claro. ¿Estamos por ahí? Sí, correcto. Estoy peleando un poco con mi Homebook para poder compartir con ustedes. Y después nos podamos ver ahora de alguna manera para que esto sea un poco más ámina. En realidad es un placer, un gusto estar compartiendo esta tarde fría, ¿verdad? Con lo que es este selecto equipo de audiencia, en este caso de videoconferencia. Para tratar un tema que hoy nos involucra en todas las áreas. Nos hace que eso, esto hace también de que podamos trabajar en equipo, ¿verdad? Que podamos hacerlo en forma clara, en forma contundente. De que podamos diversificar bien cuáles serían nuestras funciones. Entonces, empezaríamos porque me seguí por ser Carolina que me compra. Poder ir pasando la diapositiva, ¿verdad? Y preparé justamente para esta actividad. Me cortaba con interferencias. Entonces, traté ya un poco de mejorar acá el equipo. Ya van a ir viendo la imagen. Y vamos a empezar definiendo un poco lo que es este virus que hoy nos ataña acá en el nivel mundial. Y creo que ya está en el mismo tiempo, que ya ha construido un partido. Entonces, este coronavirus, ahora el que es tan conocido hoy mundialmente, el SARS-CoV-2. Hoy ya es el nivel mundial, que es una pandemia impropionada en todo. Y esto nace ya prácticamente a partir del 7 de enero, con la primera publicación en el nivel mundial. En donde nace que en cierta área de China, salta un virus que es antiguo, por un animal. En cambio, por otro lado, el 7 de marzo, o sea, el primer caso en nuestro país, en la República de Paraguay. Por eso, el 10 de marzo, o sea, el segundo caso, en donde nuestras autoridades sospechan de un caso importante, de una eliminación comunitaria. En donde el 12 de marzo, perdón, el 11 de marzo, o sea, se inicia con lo que está en una cuarentena importante, una visión importante para que tu avance. No se escucha casi nada tu presentación, sale muy bien reportado. Y saco ahí, ¿qué tal? Se escucha un poco mejor. ¿Qué tal? No se escucha. Está inaditarme el micrófono. Está inaditarme el micrófono. Está inaditarme el micrófono. Está inaditarme el micrófono. Ahora, ¿qué tal? ¿Ya me escuchan algo? ¿No se escucha nada todavía? Una vez que escuchan, si me dicen sí o no se escucha nada todavía. Sí, ya lo estoy activando, o sea, yo, aquí ya me muestra que está activado. El micrófono, la llamada y la vivencia de conferencia. ¡Auxilio! 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 ¿Ya se escucha ahora? Sí, si alguien me prende el audio y me dice sí te escuchamos o no te escuchamos, profe, sí. Ah, porque ya. Dale, dale, perfecto. Entonces, ¿se escucha ya más claro un poco más ahora? Ya no me deja coger los medios que no se escucha nada. ¿Puedo continuar? Bueno, continuo, entonces, me van parando si es que no me van escuchando. Creo yo que ya pudimos solucionar el problema. Sí, dale, perfecto. Entonces, como que hagamos una retroalimentación de lo que estaba diciendo, para que puedan ir entendiendo la importancia de lo que es tratar este tema en todos los aspectos del ámbito de la salud. Y iniciamos con que el 7 de enero fue la primera presentación que lanza la editorial muy importante, que es el 2019, en donde nos pinta ya un panorama que esto podría extenderse no solamente en China, sino que en todo el mundo. Luego de ese caso, ya que el 7 de marzo, es donde se da el primer caso a nivel de nuestro país, a nivel paraguayo. Posterior a esto, tres días después, ya se da un segundo caso en nuestro país, el 10 de marzo, donde nuestras autoridades sospechan de una, lo que sería, de una diseminación comunitaria. Y entonces, yo creo que un día después, ya inicia una cuarentena, y gracias a esto, hoy nos tenemos resultados importantes para lo que sería la preparación, la planificación y los resultados positivos para lo que es nuestra actividad como un centro de salud. Por eso, Carolina, si me deciden, le dame, por favor. El coronavirus también es conocido como el SARS-CoV-2. Y hoy en día, gracias a esto, tenemos varios videos que nos pueden informar de cómo va esto a nivel de lo que es nacional e internacionales. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Lucía, ¿tenéis alguna consulta? Vamos a ir empezando con esto, con el que aparece en la guía. Estos felices también. Así es, Cristina, lanza un comunicador importante en donde, a través de varios procesos y varios estudios realizados con los pacientes, lanza un comunicador importante en donde el 80% de los pacientes que se han hisopado, que dieron positivo, presentaron síntomas leves. El 30% de los mismos, el 80% presentaron algunos síntomas. Y hoy nos lanza a nosotros a no bajar la guardia con los pacientes que se han hisopado de forma ambulatoria, o sea, llegan por sí solos, pero también esto con pocos o con bajos síntomas. A nivel de neumología, por el trámite en el ámbito hospitalario, el talón de asquiles de esta patología, queremos nosotros que era los funcionarios con sintomáticos. Y de un 15% a un 20% son los que necesitan algún tipo de enfermedad. Y de esos, el 3 al 5% generan una enfermedad crítica que actualmente entran en amenazas de cuidado intensivo y que dan una fase no muy desleada. Las fases discriminantes que probablemente tenemos que tener en cuenta en cuanto a un diagnóstico son el día 5, cuando una persona se enferma probablemente por su contacto, 5 días después de haber presentado el contacto, el 90% de estas personas presentan síntomas importantes. De los cuales, del día 10 al día 12, las afecciones son más críticas y probablemente si la patología se llega a desarrollar, ya son netamente 500 que niveles. Y actualmente, el 100% de los pacientes que entran a una unidad de cuidado intensivo y son de indicados, probablemente tengan, tienen actualmente lo que es una tasa de mortalidad del 100% de los pacientes. O sea, todo paciente crítico en inglés, armonía de cuidado intensivo, es denigrado actualmente en el Paraguay, posee una tasa de mortalidad del 100%. Vamos a hablar un poco más adelante de datos importantes. Y hay que empezar a conocer cómo estamos trabajando y lo que estamos haciendo. Profe, ahora si puede pasar mi siguiente diapositiva, por favor. El SARS-CoV-2 también ya fue presentado hasta hoy a nivel mundial. Todos tienen una forma de poder presentarse. O sea, cada país ya lanzó, tiene su forma de decir, ah, esto sí es verdadero, esta información no es verdadera. Y lo que lanza el Ministerio de Salud Pública a través del ministro Mazzo Lenin es justamente esta red que vemos en la LAPO, que es el Twitter. O sea, actualmente una persona ya está esperando el tuit del ministro y puede decir, ah, ese tuit es verdadero. O sea, estamos del lado al Facebook, estamos del lado al Instagram, otras redes sociales, pero prácticamente lo que estamos más esperando hoy en día es, no sé, no sé si decirlo en esa manera importante de decir, creo que ya que esto es también, lo del ámbito que estamos, los profesionales que estamos en el ámbito de la salud, esperar el tweet del ministro Mazzo Lenin es poder decir, ah, estamos haciendo bien, tenemos que apretar un poco más el método en el cual nos vamos informando, que es un método seguro, que es el tweet del ministro, en donde tiene un equipo de trabajo que hoy nos va a dar un soporte importante en cuanto a información de los datos que vamos a dar un poco más al siguiente, profe. O sea, hoy alguien ve un tweet que es de Mazzo Lenin, probablemente es un dato importante y a tener en cuenta. Profe, Carlos, ¿se puede pasar allá por la historia, por favor? Y si ustedes se fijan en esta imagen, otros medios de comunicación también utilizan, lo que es el tweet del ministro para poder informar. O sea, uno puede ver en revistas, ya sean estos digitales o impresos, pueden ver en lo que serían los medios de comunicación, de elección, de radio, o sea, todo tan afectante a lo que diga el tweet del ministro para de esa manera poder decir, ah, esto está pasando actualmente, hoy tenemos estos casos, hoy no dan estos casos. Si se fijan un poco en esta diapositiva, esto fue lo que publicó hoy el ministro en cuanto a lo que serían los datos del día, 27 de mayo, se procesaron 91 muestras, 7 dijeros positivos, los cuales vinieron del exterior, actualmente tenemos 8 internados, tenemos 10 recuperados, lo han recuperado, suman 392, y en total, confirmamos, tenemos 384. O sea, esto es un tweet que lanzó hoy el ministro, que tenemos un dato fideligno del mismo. Cuando nosotros ponemos esto, esto sí es cierto, pero esto es peligroso. Y analicemos un poco desde el punto de vista de la cuarentena inteligente, o de las fases que se fueron dando a nivel país, para permitir que esto o aumente o disminuye, y analicemos la siguiente situación. El lunes 4 de mayo inicia una cuarentena inteligente, en donde se llama fase 1, cuarentena inteligente, donde da cierta permisibilidad al pueblo, y a ciertas empresas que puedan ir arrancando un poco con su actividad diaria. Hace dos días, entramos en lo que es la fase 2, continuando con la cuarentena inteligente. Vamos a poner los números. Actualmente tenemos 884 pacientes infectados o personas infectadas. Si hacemos un corte, antes, hasta el lunes, teníamos 415 casos. Iniciamos cuarentena, fase 1. Aumentó esto en 469 casos confirmados, solo en cuarentena. Prácticamente, combinamos el tiempo y lo analizamos, vemos que en un menor tiempo tenemos más casos. Pero no obstante, son los otros datos, que nos evidencian más abajo, que son, total de casos, perdón, total de muestras tomadas a nivel país, fueron 25.960, de lo cual es 24.976 dieron negativo. Posterior a esto, 874 dieron positivo. Tenemos 392 recuperados, y miren esta cifra, solo 11 pacientes fallecidos con coronavirus. Y en todo el tiempo, solamente un paciente que llevó a darse el exceso o el desenlace no esperado. Evidentemente, las medidas que se están tomando, están dando resultados. ¿Y cómo se evidencia eso? Podemos decir que aumentaron los casos de contagio, pero aumentaron la cantidad de muertes en lo que es a nivel nacional. Para que este cantidad de muertes nos marca una pauta, que si lo continuamos haciendo, o no lo continuamos haciendo. Siguiente live, profe. ¿No escuchan todavía? ¿Se escucha algo? ¿Quieren interrumpir? ¿Es 85 personas o 38 personas que están? Profesor, ¿esto es para que podamos tener un poco un panorama de cómo estamos hoy? ¿Se escucha? ¿Cómo estamos hoy a nivel nacional? ¿Y qué respuesta estamos dando nosotros como país? Esto es importante en el Hospital de Contingencia, que se desprende a la universidad, a la nuestra casa de estudios, en donde hoy nos organizamos y nos estudiamos para poder dar respuesta a una población necesitada. Realmente, cuando empezó a correr esto, por todas las redes sociales, yo ya sabía que, bueno, esta parte ya está en Brasil, que está en Argentina, probablemente ya en Chile, ya va a venir acá. ¿Y qué está haciendo el ministerio? ¿Qué estamos haciendo nosotros como país? O sea, surgieron varias inquietudes, varias interrumpciones, en donde el ministerio trató de dar respuesta, trató de dar respuesta a lo que sería una necesidad emergente y urgente para la población trabaja. Y ahí nace a nivel central, donde nos preparamos nosotros como equipo de siguiente profesión, para dar una respuesta importante a lo que es una necesidad dada. O sea, ¿dónde yo llevo a mi familiar cuando tiene algún tipo de síntoma? ¿A quién tengo que acudir? ¿Qué tengo que hacer? Y probablemente los que estamos en la área de la docencia y los alumnos también nos preguntaron, ¿ustedes qué saben? ¿De qué les dicen sus docentes? ¿Cómo podemos actuar? ¿Qué nos podemos hacer? ¿A dónde le podemos llevar? Y si fijan en esta imagen que yo les puse a una de las licenciadas que trabaja conmigo, en donde el ministro llama a la directora del equipo que trabaja en el general y dice, equipo, ustedes son hospital respiratorio, entonces vamos a hacer que ustedes sean el hospital sentinela del Paraguay. Y evidentemente el equipo, como que somos generales, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, es perfecto, ministro, vamos a hacerlo, vamos a nutrirlo de conocimiento del equipo de protección personal y vamos a meterle pata. Minuto después, el ministro ya saca un comunicado en donde dice que es el hospital sentinela, el hospital designado para lo que sería el COVID. Imagínense que nos pongamos en esa posición nosotros que nos informen y al minuto ya lanzan un mensaje diciendo que somos el hospital de contingencia. Y miren esto, la preparación del equipo en el primer alguienzo, ¿qué quiere decir esto? que por agua, por aire y por tierra van a meter los pacientes al guinerante. ¿Verdad? ¿Y cómo se tomaría esto? O sea, si ustedes se ponen, en lugar del profesional, siendo institucionistas, quinesiólogos, médicos, por supuesto que enfermeros, que estaría en la primera línea, imagínense cómo les llegaría esa información de donde sale la empresa comunicada diciendo que el guinerante es el instituto, diciendo que nosotros nos comunicamos, ¿verdad? Entonces, por eso también me pareció muy difícil poner la atención, porque en ese momento había mucha más incertidumbre que respuesta. La gente me llamaba y me decía que vamos a tomar con que la vamos a poner a los pacientes, ¿qué tipo de pacientes van a venir? O sea, evidentemente destruyeron mucha incertidumbre que hasta hoy y hoy nacen, pero a todos los hospitales ¿cómo que tienen esa incertidumbre? Porque vemos en otros países que están abarrotados, generan fosas para que puedan poner sus cuerpos, miles y miles de muertos, y no es la conducta que el coronavirus toma en el Paraguay, o no es la conducta que nosotros tenemos como población ante una respuesta tan necesaria. El siguiente slide, López, entonces nos preparamos desde ahí en adelante el Inherán bajo la conducción de los equipos que conforman en distintos tratamientos, liderados sin ninguna duda por Junio Fernández. Primero, esto fue creciendo importantemente para que hoy en día, cuando somos una pilar de referencia, estamos preparados, tenemos los equipos y los insumos necesarios gracias a una buena gestión y la autoridad, y damos respuesta a la salida. ¿Qué hicimos nosotros como equipo? Dijimos, dijimos, ah, esto tenemos que ponerle pecho, nos pusimos la camiseta de héroe de blanco, como se dice, y dijimos, vamos a empezar a capacitarla. Como ven en el slide, utilizamos un tipo de uniforme importante dictado por las opciones de la OMS. Nos pusimos o nos realizamos objetivos a tener en cuenta de quiénes van a hacer cada uno de sus trabajos. Infatizamos el trabajo donde el lavado de manos sería el puntal fundamental para que esto se vaya desarrollando en condiciones. De ahí nace la importancia de que nosotros, independientemente de que tengamos el equipo de protección personal, y si no sabemos usarlo, no sirve de nada. Por el otro lado, también, tenemos conocimiento, tampoco sirve de nada. Entonces, esto nació de una necesidad de dar respuesta y nosotros lo dimos. Esto nació de una necesidad de cumplir con la población y creo que el paraguayo, hoy lo dejo, y se puede, se está haciendo. Siguiente slide, profe. Entonces, simplemente, ¿qué necesitamos hacer? Bajamos los protocolos, los adaptamos a nuestra necesidad y lo aplicamos en todas las áreas. Increíblemente, el equipo de salud dijo, bueno, vamos a ponernos firmes, vamos a mantener un resultado esperado y vamos a seguir trabajando con los números. Hoy los números favorecen impresionantemente a lo que es el Estado paraguayo y nos comparan hoy o nos sacan hoy en América como uno de los países más organizados y con mayor resultado porque es importante gracias a esto. Tienen un poco la diapos. El protocolo inherente Irak, que significa que una respiratoria no hace esta necesidad de que nos podamos organizar y enumeramos las actividades para que cada uno de estas tenga como un list, como una lista para que vayan chequeando qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer, cómo nos tenemos que organizar y qué acción tomar con qué tipo de pacientes. Empezamos como una capacitación al personal en base a esta actividad importante es también lo que todas las entidades están tomando utilizar estrategias para capacitación. Si hacen capacitaciones gratis, muchos no acuden, muchos no se quedan el tiempo por el corriente, muchos no le dan la importancia necesaria. Hicimos nosotros como equipo tratamos de motivar a las personas en donde hicimos capacitaciones primarias, días prácticas, cualquiera, independientemente del túnel que te pueda asistir y entregamos certificados. Entonces, una persona que se iba a capacitar se le premiaba con un certificado de tal manera que puede decir, yo estoy certificado para poder tratar a pacientes con COVID positivo o COVID, independientemente de esto, que sea respiratoria nada más y el tipo o la equipa o el profesional, perdón, está preparado con diversas armas que nosotros estamos brindando. Hicimos varias divisiones dentro del servicio como para que podamos tener en cuenta y tratar de clasificar a los pacientes en donde aquellos que llegaban con un síntoma respiratorio, lo primero que hacían o le orientábamos un tapabocas, les sentábamos a una distancia potencial porque el virus puede migrar o puede, digamos, dispersarse hasta un metro y medio, máximo dos, pero con el uso del tapabocas tanto del paciente infectado como del paciente que la tiene se incluye importantemente el riesgo de contagio. Entonces separamos nosotros nuestras urgencias en un lugar donde le llamamos la recepción y por otro lado un auditorio en donde cuando nosotros considerábamos importante que el paciente vaya a ser tratado y que el protocolo se ha separado y que a su vez no contamine a los pacientes que ya estaban porque evidentemente la población no se pudo enfatizar solamente en el COVID sino que también teníamos nuestros propios pacientes que estaban internados que venían y acudían por problemas respiratorios y nosotros de alguna manera tomamos una decisión importante de decir los que creíamos que por clínica que por el laboratorio y por un nexo importante tenían ese criterio de COVID entonces separábamos a lo que le llamamos un salón auditorio y por otro lado los pacientes que no tenían ningún nexo importante que no tenían síntomas que venían por otra violencia los atendíamos en otro en otro servicio entonces eso hizo que también no exista dentro del hospital una infección cruzada o que un paciente que vino a consultar por una violencia se vaya a su casa con otra violencia que es justamente la que estamos tratando de evitar que es el COVID ¿verdad? el SARS-CoV-2 hacíamos y nos distribuimos también en horarios de exposición o sea un personal estaba con ese paciente el mínimo tiempo posible siempre y cuando se atendió con calidad y en el turno de noche en 12 horas dividíamos dos turnos un personal quedaba 6 horas y otro personal otras 6 horas entonces ¿qué hacíamos con esto? disminuíamos el tiempo de lo que sería el periodo de estar en contacto con ese paciente y que ese personal se pueda contagiar y también como el turno nocturno es un poco más pesado decíamos bueno vos ahora mismo puedes descansar y yo voy a tratar con los pacientes que vengan y después hacíamos el viceversa el otro se iba a descansar y el otro tomaba la posta pero esto es siempre cuando las condiciones se daban cuando venían los pacientes de a 1 o de a 2 si venían de a 3 y de a 4 los pacientes entonces no había un tiempo de descanso y si había un tiempo de selección importante entonces un control de signos vital es dado con las condiciones digamos de bioseguridad como en esta imagen nos proveyeron de lo que son los termómetros con sensores no le ponían la frente en una distancia prudencial y ya teníamos la temperatura a mano o sea dejamos de la utilizar lo que es el termómetro de mercurio el termómetro digital pero el axilar entonces a menos contacto menos posibilidad de lo que sería la infección cruzada de pacientes a profesional teníamos también evidentemente ciertas exigencias digamos del lado de la jefatura de la dirección en donde brindamos el equipo de protección personal y los profesionales deberían de usar si o si su mascarilla clínica o mascarilla N95 que es la autorizada por las OPS y las OMS en el PFF2 también las gafas o sea cubrir lo que serían los probables sitios donde podrían ingresar los microorganismos para evitar el contagio la rotación del personal también evaluamos eso aquellas personas que tenían comorbilidades o que tenían una patología de base tenemos que diferenciar bien que son comorbilidades y que son patologías de base porque de acuerdo a eso también las fases de lo que serían la cuarentena inteligente van a ser y van a ir siendo liberadas posteriormente a esto y por último el cuidado al paciente internado un paciente que probablemente o ya era confirmado o un sospechoso con COVID-19 tendían que tener también el mismo cuidado que otro tipo de paciente que tendríamos que tener como carácter importante el equipo de protección personal utilizado por el personal respetar las normas y también proteger con una mascarilla quirúrgica o mascarilla común al paciente que es sospechoso o confirmado y nosotros tapamos esas fuentes de salida del microorganismo reducíamos creemos sabemos y analizamos que es la forma en que nosotros podemos dar resultados a lo que es evitar el contagio del paciente al profesional por otro lado el siguiente slide por favor el profeta Valencia puede cambiar por favor entonces escucha pero estoy cortado y por ahí tienen alguna duda entonces de por ahí pueden simplemente decir bueno profes no se escucha o si el caso no se entendió esta parte o profesor si puede pasar por favor esas fueron las medidas que digamos de alguna manera fuimos tomando nosotros como equipo de salud evidentemente estar digamos del otro lado tanto haciendo un poco de lo que sería el proceso administrativo de que no falte nada el proceso educativo de que todos manejen la misma información el proceso de distribución equitativo de que digamos aún tienen patología de base y comodidad tienen que salir de las áreas clínicas por una cuestión de seguridad personal o aquellas personas que tenían una comodidad importante una patología de base importante también se le daba cierto permiso para que de esta manera se pueda reducir la estabilidad entre los hospitales y más en nuestra casa que éramos un hospital centenela que somos un hospital de referencia a nivel nacional e internacional profesor Carlos si puede cambiar la diapositiva por favor y en esto también nace la importancia de lo que sería el nivel de complejidad que uno se va a poner también teníamos esa posibilidad de poder decir al personal miren licenciados miren médicos miren nutricionistas miren ginecólogos vamos a recibir pacientes con COVID en estas áreas físicas entonces de ustedes depende si quieren quedar a trabajar acá en estas áreas o van a ser reubicados en otras áreas lo que buscamos nosotros con esto también es que los profesionales estén cómodos en su lugar de trabajo y de esa manera para que puedan digamos brindar la función que ellos cumplirían al 100% o sea que nadie esté obligado a trabajar en esas áreas esto es realmente algo admirable de lo que nace en nuestro país y en la fecha de 24 de marzo nace la semana de construcciones y el 21 del siguiente mes o menos de un mes deshabilita un hospital importante profe puede darle el siguiente slide por favor un hospital con 100 camas locales ya se contrató a los personales tanto enfermeros médicos nutricionistas camilleros asistentes de la empresa donde empezamos con una capacitación importante a todos ellos para que todos tengan la misma digamos el mismo nivel de conocimiento y el mismo nivel de ciencia para poder aplicarlo con todo tipo de pacientes respiratorios entonces nos basamos en esto que es educación y concienciación a todo el pueblo paraguayo así me gusta decir esta frase o sea dentro del hospital también nosotros enviamos mensajes y darle importancia a lo que estábamos haciendo tipo se realizó la cuarentena igual había gente que salía no había gente que respetaba igual se organizaban eventos a nivel domiciliario donde salía también a la luz y ya estábamos ahí un médico de la urgencia y yo también sosteniendo un cartón donde tratábamos de brindar cierta concienciación concientización a la población en general para que digamos el trabajo que estamos haciendo o para que la cuarentena sea eficiente y le podamos decir hey población paraguaya denos un poco de tiempo a que los hospitales se puedan preparar a que los profesionales puedan estudiar a que podamos conseguir la protección personal a que podamos digamos contener y tener las cosas necesarias para atenderte a vos o atenderle a algún familiar tuyo y lo que pedíamos es por ejemplo que se respete la cuarentena que se eviten aglomeraciones que utilicen como pilar fundamental el lavado de manos que las consultas hospitalarias sean netamente necesarias que después sea digamos en un caso particular en donde trabajar es popular trabajar entonces decían bueno esto si tienen estos síntomas vayan a cubrir si no tienen estos síntomas no vayan entonces eso es lo que usamos como pilar nosotros el uso de alcohol por supuesto por postergar los viajes de alguna manera para evitar el trabajo por favor ya para que pueda ir terminando y un poco el espacio también a las preguntas y a la siguiente presentación profesor Carlos cuando diga entonces son las medidas que nosotros fuimos tomando y que fueron dando resultados importantes para nosotros para la población para quien necesita estemos preparados ahora y me gustaría ir cerrando con esto en cuanto a los resultados se realizaron el sopado no soparencio que hoy en día es el método por el cual se identifican al tipo de virus que se encuentra dentro de la persona infectada el sopado no soparencio entonces ellos en el general también se hizo este proceso pero con los funcionarios en las tres áreas donde tratan los pacientes con COVID positivo y sospechosos en donde fueron la terapia intensiva salado y la urgencia adulto dando como resultado cero personal infectado en el mineral esto era para pararse y aplaudir manejamos una fluente importante de pacientes positivos y sin dudar pacientes sospechosos que lo que hacíamos era diferenciar si tenía criterio de internación se quedaba entornado si no tenía criterio de internación se le indicaba qué tenía este síndrome tenía que tener en cuenta se le daba las medicaciones y de vuelta a su casa en cuarentena y llamar a estos números si tienen que presentar estos síndrome entonces eso es el signo de imitar y de apoyo realmente lo que también teníamos en cuenta una distribución adecuada de pacientes en otras áreas la relación que se tenía en cuanto a la área crítica siempre fue 2-1 o 1-1 con los pacientes con COVID positivos que nos saltó también esto y creo que también es importante que todos sepan por fin la población y las autoridades a nivel paraguay le dan la importancia necesaria al personal de blanco siempre pedíamos equipo de protección siempre pedíamos un presupuesto multado para lo que sería tratar a los pacientes siempre queríamos tener las ventajas para poder atender bien y hoy se dignificó a la carrera o sea algunos nos llaman ángeles de blanco independientemente de que sea nutricionista quinesiólogo quicioterapia médico o sea a todos a todos a todos nos dicen hoy ángeles de blanco que es justamente el lugar donde queríamos estar hoy el COVID nos da una forma de vivir pero también nos pone en el lugar donde nosotros mismos nos ponemos damos resultados damos respuestas por eso nos llaman de esa manera inclusive algunos tienen descuentos en los supermercados cuando hay control en las calles está la policía militar y le dicen yo soy personal de blanco y como que sacan el sombrero y dicen adelante señor hay un trato diferente y nos fuimos ganando nosotros nadie nos regaló nada nosotros nos regalamos con el trabajo del día a día con decir sí a la salud pública y a la atención inmediata sí a no tengo miedo del coronavirus pero así le tengo un respeto importante entonces eso fue lo que marcó una pauta y hoy la ciudadanía nos mira diferente espero que con todo esto también los docentes los alumnos los profesionales sigan marcando esta pauta y se comporten como tal sigan leyendo y sigan estudiando para demostrar lo que realmente somos como como profesionales y lo que realmente nos impulga a la facultad y a la universidad a demostrar lo que los mejores docentes van enseñando a los alumnos siempre todos queremos que nuestros alumnos sean mejor que nosotros le enseñamos de todo y eso tienen que demostrarlo una vez que salir al campo laboral le dan importancia lo necesario o sea los equipos de protección profesional o individual el lavado de manos las áreas separadas los lugares señalizados o sea no solamente el hospital trabaja así hoy uno va en el supermercado ya tiene un un lugarcito para lavarse la mano para ponerse en el gorger le miden la temperatura o sea quieren que entren de a uno las clases que imparte por ejemplo la facultad son a distancia porque tomó eso a través de lo que es un proceso de enseñanza aprendizaje a distancia o sea son datos no menos importantes que la vida continúa igual pero con un nuevo modo coronavirus para nosotros la universidad no está ajeno a esto esto que estamos haciendo de una capacitación nace algo importantísimo para poder seguir brindando calidad de la educación y calidad de la atención a la población para huayas y evidentemente también implementamos protocolos que fueron adaptados a nuestra realidad o sea por darle un ejemplo nada más en donde en algunas guías y unos protocolos de Estados Unidos de España de México de Holanda decían por ejemplo la utilización del guante para procedimientos de forma 3 para que pueda cubrir la manga en el Paraguay los guantes para procedimientos son de manga corta o sea es cortito entonces ¿qué hicimos nosotros? utilizamos guantes estériles porque tiene la manga más larga y entonces con el guante estériles cubrimos el puño de la bata y no hay posibilidad de que ingresen entre el orificio entre el guante y la bata por ejemplo no es granero entonces lo que ellos decían nosotros lo aplicamos a nuestra realidad lo bajamos a nuestra necesidad y a nuestra posibilidad y lo aplicamos que hoy en día tienen resultados importantísimos siguiente slide profe por favor y ya termino entonces ya se doy porque ya digo me quieren sacar ya del micrófono ¿verdad? entonces profe siguiente diaposición esto esto no hace justamente para que podamos compartir un poco las opiniones para que justamente la población de la unidad ya sean autoridades docentes alumnos puedan tener en cuenta de que los que estamos a cargo de la docencia estamos haciendo un trabajo importantísimo y que digamos estamos representando la facultad estamos representando el ámbito de la salud con los mejores estándares de calidad a nosotros nos encanta que uno de nuestros alumnos salga en la tele a hablar a manifestar a decir ¿verdad? hemos ya realizado como profesionales yo creo que por otro lado también un alumno está súper orgulloso de que un docente salga y diga y diga si es mi profesor o si es mi profesora y bueno esto me complace en informarlo que si ven el cuadro a la derecha la foca de ese y la ron saca un comunicado a nivel mundial de una foto nuestra ¿verdad? yo ahí mostrando cómo se manipula ventilador mecánico si ven en el fondo las camas preparadas esto es algo realmente que a nosotros nos tiene orgullo de que estamos diciendo si estamos haciendo bien ¿por qué la OPS viene a nuestro hospital viene a nuestro país y nos dice ah mira lo que están haciendo mira cómo se está desarrollando mira lo bien que se está trabajando mira los resultados que tenemos y esto nosotros como docentes queremos transpolar a lo que es el estamento estudiantil y que lo aplique en su vida diaria y que lo aplique en su vida profesional y por el otro lado en mi cuadro un poco más arriba si ven esas personas cruzadas de brazos si ven en el medio mismo que está un enfermero y no atrás sino acá al costado está un médico y al lado está un kinesiólogo en el posterior está un nutricionista o sea hay un equipo de salud importante que dijo sí a la atención humanizada sí a la atención con criterios clínicos sí a la atención con criterios científicos y no al miedo pero sí al respeto a lo que es esta patología entonces como se dice sin más preámbulos ya se dio mi micrófono a ver si tienen alguna consulta o alguna duda esto sería un poco para que puedan tener una percepción de lo que es el manejo de pacientes con COVID gracias a los profesionales de salud gracias a muchos de los docentes que hoy tiene la unidad son los que están llevando de esta esta estructura y hoy es una realidad importante bueno profe hasta aquí llegó como se dice muchísimas gracias por el espacio quiero como se dice abierto a las preguntas ya sea por audio o por el chat bueno profe ¿qué tal profe? Felipe soy Felipe si te escucho te consulto ¿qué niveles de equipo de bioseguridad utilizan y en qué áreas sería en cada nivel? si nosotros justamente una buena pregunta ahora tenemos tres áreas importantes de lo que sería la atención a los pacientes el RAC la urgencia salados y lo que sería la UTI en todos en todos los niveles usamos todos los equipos de protección personal según nuestro protocolo serían a partir del nivel 3, 4 y 5 Felipe esto hoy nos dio un resultado importante para que hoy podamos decir si se pudo si se puede no hay como se dice mucha nosotros no creamos una rueda no hicimos algo nuevo implementamos lo que ya estaba escrito y eso lo bajamos a nuestro criterio según nuestra posibilidad entonces lo que sí o sí hacíamos era que todo el pueblo del estamento de salud tenga una mascarilla común o inclusive tenga un N95 fijo y cuando llegaba un paciente sin esta protección le brindábamos un tapabocas tipo común o tipo quirúrgico para evitar esa salida pero sí utilizábamos digamos con todos los criterios importantes con todos los cuidados todos los equipos de biosseguridad necesarios otra consulta chicos los docentes profe Carlos profe Liz muchísimas gracias gracias por el espacio y bueno se habla mejor de la visita y estamos a las horas actualmente estoy como encargado de la urgencia doctor como coordinador del hospital de COVID entonces como siempre le digo a mi alumno espero que ninguno venga al hospital pero si es que necesita estoy a las horas de mi parámetro muchas gracias y buenas noches por acá muchas gracias profe Lucas por tu presentación muy interesante también ahora vamos a seguir con la presentación del licenciado Jean Clemotte es psicólogo clínico es también docente universitario nos va a estar hablando acerca de las condiciones y emociones en estos tiempos de COVID-19 les dejo con él lo que más he con él un elemento que más Bien, muy buenas noches para todos. Un placer de compartir esta noche con ustedes. Y creo que también de cerrar, me parece, esta serie de charlas. Tengo el honor, ¿verdad?, de poder dar el final de la conversación, o mejor dicho, de la serie de charlas. Y creo que el tema que les voy a tocar, que les voy a comentar, puede ser de gran interés para la mayoría de ustedes. Porque con esta cuestión del encierro, a más de uno le habrá sentido, habrá debido diferentes tipos de emociones. Y también de pensamientos que hoy justamente me gustaría que conozcan la relación que existe entre una y otra. Y cómo puede llegar a afectar en nuestra conducta, en nuestro actuar diario. En primer lugar, me gustaría que sepan un poquitito acerca de la relación que existe entre los pensamientos y las emociones. Las cogniciones vendría a ser lo mismo que pensamientos. Por una cuestión técnica, de repente no pasa bien el PowerPoint. Entonces, puede ser que, por ejemplo, ahora no me está pasando, pero de todas formas voy a tratar de hacerlo gráfico esto, ¿ok? Bueno, en primer lugar, quiero que sepan cómo funciona la relación que existe entre los pensamientos, las emociones e inclusive las conductas. Muchas veces uno se pregunta, dice, considera que lo que uno siente hace que define lo que uno piensa. O lo que uno piensa, define lo que uno siente. Y suele ser un debate bastante controversial, ¿verdad? Y para eso les voy a poner, les voy a explicar, les voy a graficar esto con un pequeño ejemplo. Quiero que se imaginen que están en sus casas. Imagínense un domingo, madrugada del lunes, que está amaneciendo. O mejor dicho, está transcurriendo la madrugada, están durmiendo, el último día de descanso terminó, empieza la semana laboral, el estrés propio que viene con el lunes. Y a las 3 de la mañana, repentinamente, se produce un ruido bien fuerte, una ventana que se abre repentinamente y el ruido les despierta a medio de la noche. Entonces, al despertarnos y reconocer que nos despertamos por un ruido brusco de una ventana, nos preguntamos qué pasó. Y a partir de ahí, me gustaría que ustedes se imaginen qué podría hacer que una ventana se abra repentinamente a la mitad de la madrugada. Les voy a ir leyendo por el chat si van opinando y les voy a ir explicando o graficando cómo esto tiene que ver con lo que nosotros podemos llegar a pensar. Tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a sentir después. Les voy a poner un primer escenario en el cual ustedes se imaginan que esa ventana, ustedes la cerraron, están seguros que la cerraron, la cerraron bien. Es difícil que esa ventana se pueda abrir. Entonces, si es que esa ventana se abrió, es porque definitivamente alguien la forzó. Probablemente entró un ladrón. Alguien entró a mi casa, esa ventana no se puede abrir si no se forzó. Y si es que se abrió y de esa forma es porque alguien forzó mucho. Se abrió esa puerta, perdón, esa ventana y ahí justamente va movilizándose. Se abrió esa ventana porque alguien lo forzó. Entonces, alguien entró a mi casa. Alguien entró a mi casa. A las 3 de la mañana estoy en peligro. Puede ser que entre a robarme. Yo no sé si es una persona, si son varias personas. No sé si está armada. No sé si no está. Empieza esto a generar miedo. Miedo. Porque tu vida está en peligro. No sabes con lo que te podés encontrar del otro lado de la pieza donde ocurrió ese ruido fuerte. Y en la cual vos no sabes qué está ocurriendo. Eso genera que uno tenga que o encerrarse y llamar a la policía. O por otro lado, tomar un arma, tomar una herramienta con quien se pueda proteger e ir a averiguar qué fue lo que ocurrió en la otra pieza. ¿Sí? Ahora, vamos a imaginarnos otro evento. O sea, perdón, otra situación. Supongamos que al escuchar que la ventana se abrió, se despiertan bruscamente y dicen, ay, no, no puede ser. No se rellen esa ventana. Abrió el viento porque la tranca no la puse bien. Y si es que no me levanto, toda la noche va a estar haciendo ruido, va a estar golpeando, no me va a dejar dormir. Y voy a empezar peor de lo que ya pudo haber empezado mi lunes laboral no durmiendo bien. Entonces, ¿eso qué te genera? Te genera una frustración, tenés que levantarte, hace un frío, te genera una rabia todo por no haber cerrado bien esa ventana. Entonces, te vas a la otra habitación con esa rabia o con esa molestia porque esa bronca de impotencia de no haber cerrado bien la ventana, no haber corroborado y que eso te haya cortado el sueño y después tal vez te cueste inclusive dormir porque, bueno, entre levantarte, ir a cerrar la ventana, asegurar, volver a acostarte el frío, capaz ahí se te pasa el sueño y te cuesta dormir nuevamente. Entonces, acá presentamos dos escenarios. Presentamos por un lado un escenario en el cual pensamos que la posible causa podría llegar a ser una persona que entró. Eso nos hace pensar que nuestra vida puede estar en peligro y eso nos hace sentir miedo. Sin embargo, en un segundo escenario presentamos un caso en el cual pensamos que como primera opción que lo que pudo haber abierto esa ventana fue un ventarrón bastante fuerte, sumado a que tal vez no cerré bien la ventana y lo que pienso es que si no la cierro puede seguir haciendo ruido y no me va a dejar dormir, entonces eso me hace, me genera irritabilidad. Y me voy a cerrar de nuevo esa ventana. Quiero que analicen con detalle esta secuencia. En un primer ejemplo pensamos que una persona entró. ¿Eso qué hace? Genera, nos genera una emoción de miedo porque puede que nuestra vida esté en peligro. Y eso da como resultado llavear la puerta o tomar un arma. Es decir, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hacemos tiene mucha, o sea, es el resultado de lo que nosotros pensamos inicialmente. Fíjense, ahora el PowerPoint es un poco lento, está llegando, parece que, parece que inclusive que viene a internet todavía, pero ahí va el ejemplo y seguramente enseguida vamos a llegar a la otra, a la opción número dos. Entonces, vuelvo a la cadena. Lo que yo pensé activó una emoción y esa emoción me llevó a tomar una acción. Es decir, llavear o tomar un arma. Sin embargo, en el caso dos, que seguramente en 10 minutos más o menos va a pasar el PowerPoint, ocurre algo diferente. Nosotros pensamos que la ventana, el viento abrió la ventana. Pensamos que abrió la ventana, el viento. Sentimos rabia porque nos despertó y nos cortó el sueño. Y eso nos lleva a levantarnos e ir a cerrar la ventana. Es muy interesante. Pareciera como, en algunos casos pareciera hasta obvio, pero es muy interesante analizar esta secuencia e ir descubriendo la forma en la que esto va. Ah, mirá, justo acá estoy leyendo un caso. Ya me pasó y un ladrón entró a mi casa. Bueno, ese sí, realmente va a ser un ejemplo que nos va a generar miedo, ¿verdad? Y supongo que después voy a tomar tu ejemplo, Yasmín, para más adelante poder graficar mejor otras situaciones. Entonces, les venía diciendo, es muy interesante analizar cómo es que un pensamiento va desatando emociones y va desatando sentimientos y acciones que muchas veces uno no le da tanta importancia en lo que piensa, sino más bien se enfoca en lo que siente o en lo que hace. Sin embargo, comprender esta seguidilla, estos pasos, o mejor dicho, esta cadena de relaciones, nos puede llegar a, en primer lugar, hacernos conscientes de la importancia de lo que nosotros pensamos, cómo influye en lo que sentimos y lo que hacemos. Y, por otro lado, poder darnos una alternativa de autocontrol. Es decir, si yo me doy cuenta que lo que pienso influye en lo que siento y en lo que hago, entonces, tal vez, podría tratar de trabajar en mis pensamientos, tratar de reconocer la importancia de la manera de pensar que yo tengo y que eso vaya influyendo en mis sentimientos y en mis conductas. Esto es lo que se conoce como la terapia cognitiva-conductual, o lo mejor dicho, la corriente cognitiva-conductual, mejor dicho, en la cual busca, en primer lugar, destacar la importancia de los pensamientos en las emociones y en las conductas. Y esto se aplica perfectamente en muchísimas situaciones. Muchos me dirán, sí, pero hay situaciones en las cuales uno primero siente y luego después piensa y luego actúa. Por ejemplo, estás cruzando en la calle y viene un vehículo que te toca la bocina, que no te diste cuenta de que te toca la bocina, y primero te asustás, te vas corriendo, y después te das cuenta que casi te chocaron, ¿verdad? Entonces, es cierto, no se da en el 100% de los casos, pero sí en una gran medida, en un gran porcentaje, las acciones y los sentimientos que se generan están fuertemente relacionados, en principio, por lo que pensamos. Y acá quiero hacer un pequeño destaque, ¿verdad? Entonces, si lo que nosotros pensamos... Tiene mucho... Ay, parece que me está ayudando un poco más en PowerPoint. Perfecto, justo, gracias, PowerPoint. Bien, entonces, el impacto... Ahora vamos a transferir esto en toda esta situación que está ocurriendo hoy en día, que estamos viviendo a nivel mundial. Fíjense que la... Acá hay una pequeña balanza donde ustedes pueden... Pueden observar el ejemplo que trato de graficar. Por un lado, yo puedo pensar... Bueno, que toda esta situación está poniendo en peligro mi salud, está poniendo en peligro la salud de mis seres queridos. Esta situación está cambiando brutalmente la forma en la que yo venía, estaba acostumbrado a estudiar, a desempeñarme en el colegio, en la universidad. Y a más de uno le está cambiando el formato de trabajo, o inclusive le está dejando sin trabajo, ¿verdad? Y pensar en todas las consecuencias negativas que esta situación está dejando y dándole una atención excesiva, una importancia excesiva, va generando en nosotros preocupaciones, angustias, miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasaría si es que nosotros, ahora que estamos reconociendo la importancia, la influencia de nuestros pensamientos, en lo que vamos sintiendo, y posteriormente en lo que vamos haciendo, ¿qué pasaría si es que intentáramos centrarnos o darle mayor protagonismo a otros pensamientos que nos generan sensaciones distintas, opuestas? Como por ejemplo, por un lado, es cierto, tenemos, está en peligro la salud mía, mi salud, la salud de mis seres queridos, de mis padres, etcétera. Sin embargo, teniendo ciertos cuidados, lavándome las manos frecuentemente, usando tapabocas, teniendo un distanciamiento prudente de un metro y medio a dos, no frotándome, intentando disminuir el contacto con la cara, entre otras cosas, ese peligro, o esa posibilidad de que mi salud se vea afectada, puede disminuir en gran medida. Si es que empezamos a pensar, también, no digo que dejemos de darle importancia a las situaciones negativas, porque de hecho que eso nos da la oportunidad de poder generar mecanismos de adaptación a una situación nueva, ¿verdad? Pero si también le diésemos importancia y le diésemos el mismo destaque a otro tipo de pensamientos que son reales también, porque es tan real que mi salud esté en peligro como es real que, si tomo ciertas medidas, ese riesgo disminuye. Entonces, darle esa misma importancia y de esa manera empezar a fomentar y generar tantos sentimientos como acciones más agradables. Porque al fin y al cabo, eso es lo que se busca. Tratar de tener una, de buscar un punto en el cual las sensaciones que vamos viviendo y las acciones que vamos haciendo sean más agradables o más productivas. Entonces, considerando y destacando la importancia de mis cuidados, de mis cuidados puedo reducir la posibilidad de enfermarme y eso me puede a mí transmitir tranquilidad. Al transmitir mi tranquilidad, puedo realizar ciertas actividades con mayor desenvoltura porque yo sé que si tengo ciertos cuidados, entonces no tengo que preocuparme demasiado. ¿Me explico? Entonces, esto, esta secuencia que les fui comentando, como les dije, se aplica en muchas situaciones. Y hay un punto muy importante también porque acá mucha gente me llegue a escuchar, y dice, no, pero no es tan sencillo como explicar, o sea, hay un sinfín de situaciones que vos no mencionás y es ahí donde yo les suelo recomendar que hagan el contraste entre la posibilidad y la probabilidad. Es decir, vamos a ponerle un poquitito, vamos a poner, vamos a graficar este título que les estoy mostrando acá. ¿Es posible que te enfermes? Sí, es posible que te enfermes. ¿Es posible que pierdas el trabajo? Sí, es posible que pierdas el trabajo. Es posible que se genere, no necesariamente pierdas, pero que tengas recortes. Exacto. Ahora, ¿qué tan probable es que eso ocurra? A ver, ¿es posible que te enfermes? Sí. Ahora, si vos tomás, si vos pensás, ok, es posible que me pueda enfermar, pero no quiere decir, eso no quiere decir que sí o sí me vaya a enfermar, si yo tomo ciertos cuidados, si aplico ciertas medidas, esa posibilidad se reduce y puedo estar más tranquilo porque las posibilidades bajan totalmente. es posible que pierdas tu trabajo. ¿Qué posibilidades existe de que pierdas tu trabajo? las que son probables, las que son probables, entonces, ir analizando un poquitito el nivel de probabilidad, ¿sí? y te vas a dar cuenta de que esas cosas que a uno le genera estrés, miedo o preocupación, no es tan grave como parece y para eso le cité el ejemplo de controlar la enfermedad. Ahora, por otro lado, hay situaciones que son, que pasan, porque mucha gente quedó sin trabajo, ¿verdad? y ahí es donde el análisis cambia un poquitito, está bien, quedaste sin trabajo o tal vez sí, sea un poco más difícil conseguir trabajo en esta situación que se está viviendo, porque mucha gente quedó sin trabajo, muchas veces se está reduciendo. Ahora, ¿cómo serían las cosas dentro de un tiempo? Está bien, hoy estás sin trabajo, hoy cuesta conseguir trabajo, pero ¿cómo sería dentro de seis meses? ¿Cómo sería cuando termine la cuarentena? ¿Qué cosas podrías hacer ahora que no tenés trabajo y ¿qué otras cosas podrías volver a hacer o volver a aplicar o inclusive reinventar? Y en el caso de que la situación sea inminente, como por ejemplo, bueno, yo personalmente me quedé sin trabajo y pensar, me quedé sin trabajo, ya esta situación me tomó de sorpresa, no voy a poder volver a trabajar en el mismo lugar porque está haciendo una reducción durante no sé, en la universidad que estaba trabajando, se hizo un recorte de docentes y para que esto termine luego, va a llevar mucho tiempo y cuando otra vez vuelva, toda la normalidad, ¿cómo yo sé que me van a volver a contratar a mí? Ahora, ¿qué me sirve pensar de esa forma? ¿me ayuda a solucionar mis problemas? O sea, yo pensando de esa manera tengo menos problemas o me contratan de nuevo o vuelvo a conseguir una fuente de dinero? Es decir, lo que quiero dar con esto, lo que quiero hacer entender con estos ejemplos es que ante toda situación que se va presentando, la manera en la que nosotros vamos procesando esa información y los pensamientos que vamos generando tiene un fuerte impacto en cómo nosotros nos sentimos y cómo después producimos, qué es lo que nosotros hacemos. Si nosotros en primer lugar entendemos la influencia de estos pensamientos en nuestras acciones y luego empezamos a darle un análisis más completo a la simple apariencia que tiene, nos vamos a dar cuenta que las cosas en la mayoría de las veces no son tal cual parecen. Es decir, no son tan complejas y no son tan... y tienen más soluciones de las que nosotros podemos llegar a creer que puedan existir. Me parece que alguien está pidiendo la palabra. María Elena. No sé si está pidiendo la palabra o si está activo nomás el audio. Parece que se está activo nomás el audio. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense... Ah, acá va a haber... O sea, también puede llegar a pasar que más de uno me va a... puede decir sí, pero eso no es tan fácil. Eso no es que se da de... O sea, realmente no es sencillo y acá voy a tomarme el ejemplo que me había dicho Yasmín para poder entender por qué de repente lo que hoy estoy explicando puede que no sea tan sencillo, tan simple. Imagínense, acá es donde entra mucho en juego las experiencias que fuimos viviendo a lo largo del tiempo. Imagínense, en el caso de Yasmín, por ejemplo, dijo, eso me pasó y un adrón entró a mi casa. O sea, imagínense que hoy Yasmín esté durmiendo, ojalá que no te pase Yasmín, pero imagínense que hoy a Yasmín esté durmiendo y a plena madrugada escucha un ruido fuerte. Como ella tiene la experiencia previa de que un ladrón ya entró y le escuchó un ruido fuerte, eso es automáticamente relacionó ruido fuerte con una persona que ingresó. Ahora, ¿qué probabilidad es lo que dije recién? ¿Qué probabilidad hay de que eso vuelva a ocurrir? ¿Sí? Es cierto, es posible, claro que puede volver a pasar, pero ¿qué probabilidad hay de que eso vuelva a ocurrir a la misma persona en el mismo evento? Especialmente hablando de esta situación que estamos mencionando. Existen probabilidades, pero ¿las probabilidades de que pase son más altas de las que no pasen o no? Eso por un lado. Y por otro lado, darse cuenta también cómo las experiencias que vamos, supongamos que yo, una persona que jamás gracias a Dios a mí no me han asaltado en toda mi vida todavía, no tuve ese evento, ¿verdad? Entonces, probablemente, yo sé que las ventanas de mi casa, por eso de hecho puse este ejemplo, las ventanas de mi casa si no se trancan bien pueden quedar flojas y un riendo fuerte puede llegar a abrirlo. Entonces, mi experiencia hace que si se llega a abrir una ventana yo probablemente diga ay no, no cerré bien esa ventana, me tengo que ir a abrir, me tengo que ir a cerrarla bien, tengo que trancarla mejor. Tanto en el caso que puso Jazmín como en el caso que yo puse, en el caso que yo puse de mi condición o de mi experiencia, lo que nosotros vamos viviendo van de alguna manera moldeando nuestra manera de pensar. Eso tiene su pro y su contra. Su contra está en que uno dice, bueno, entonces, cada uno va a interpretar las cosas de acuerdo a lo que fue viviendo y eso es cierto, tiene mucho sentido. Ahora, la parte positiva es que la manera en la que vamos procesando la información fue aprendida. ¿Y qué significa que haya sido aprendida? Que si se aprendió, se puede volver a aprender y se puede inclusive desaprender. Entonces, si la manera, la forma en la cual nosotros analizamos, procesamos la información nos genera constantes malestares, constantes emociones desagradables y por ende nos lleva a tomar decisiones que no son las que deseamos o las más adecuadas, no necesariamente quiere decir que esto no se pueda cambiar, sino que al contrario, quiere decir que en algún momento nosotros aprendimos a procesar la información de una forma optimista o pesimista y de eso está fuertemente relacionado con lo que hoy vamos, los pensamientos que vamos teniendo y por ende los sentimientos y también las acciones que vamos realizando y ahora que sé que esto se aprendió y sé que también se puede desaprender o volver a aprender, entonces, haciendo ese proceso puedo llegar a cambiar o modificar en cierta medida la forma en la que voy reaccionando a las diferentes situaciones, ¿sí? Claro, esto evidentemente lleva a un, es un proceso, imagínense algo que nosotros venimos aprendiendo o construyendo hace muchísimo tiempo, obviamente en una charla de 20 minutos difícilmente se cambie, ¿verdad? Pero es importante que uno tenga conciencia de esto, por eso, inclusive, el primer PowerPoint decía, sí, por ocasión, es importante que uno sepa esto y que pueda entender que uno puede llegar a tener control de lo que, o puede tener mayor control, mejor dicho, de lo que uno siente e inclusive de la forma de la reacción. Olga, no sé si es que querés mencionar algo, ¿se está activo solo el audio? ok, ok, se ha activo solo, bien, y acá les voy a dejar como es algo, algo express lo que estoy haciendo, entonces les voy a dejar rápidamente algunas alternativas como para que puedan ir haciendo frente a una situación como esta, pero que además de la cuarentena que, gracias a Dios está avanzando positivamente y Dios quiera termine pronto, pero son algunas alternativas que les podría ayudar a canalizar diferentes situaciones, no necesariamente en situaciones de cuarentena, sino diferentes a otro tipo de situaciones, ¿verdad? En primer lugar, una agenda de actividades, esto es muy, muy interesante cuando nosotros supongamos que tenemos, especialmente los días que estábamos en un confinamiento total, ¿verdad? que teníamos demasiado tiempo y no sabíamos qué hacer con tanto tiempo, es muy importante que vayamos distributiendo las actividades, vayamos agendándolas y no necesariamente tiene que ser algo muy estricto que debe cumplirse a rajatabla, pero sí que nos dé un orden y por sobre todas las cosas una variedad de acciones que nos mantenga entretenidos y eso evite que nuestra atención esté siempre centrada en aquello que nos preocupa, por eso es muy interesante la agenda de actividades. Ejemplo, no sé, tenemos en época de confinamiento no podemos salir despierto a las 8 o 9 de la mañana, ¿verdad? Lo primero que hago el día entre desayunar y demás, 9 y media más o menos y después yo ya me organizo, bueno, de 9 y media a 10 y media yo voy a o a 11 voy a entrar al Twitter, voy a entrar a las redes sociales y voy a informarme en cómo va ocurriendo este tema y cómo va desarrollándose la cuarentena o esta situación del COVID. esto es lo que se le llama ahora la preocupación, algo muy muy interesante, o sea, en ningún momento se considera que pensar en la situación o preocuparse por la situación que se está viviendo sea algo negativo, al contrario, como les había dicho en un principio, es muy, es importante poder conocer la situación que se está viviendo para así poder saber qué herramientas podemos desarrollar y hacer frente a la situación, es súper interesante. Ahora, muy importante también poder controlar esa situación y que esa situación nos pase a controlarnos a nosotros. Entonces, volviendo al ejemplo, lo primero acabo el día de desayunar y después llega mi hora de preocupación. ¿Qué sería mi hora de preocupación? Sería la hora en la cual yo voy a entrar a las redes sociales, yo voy a ver las noticias en la televisión, en las noticias internacionales, qué está pasando, cómo está avanzando, qué puede llegar a pasar a futuro, llega a las 11 de la mañana y termina. Yo ya me olvido de eso, mañana nuevamente a la misma hora voy a volver a enterarme un poquitito más pero ya no voy a estar en las redes sociales todo el tiempo estimulando, 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 estimulando mi mente siempre con lo mismo lo cual va a terminar obviamente eso, esa hora de preocupación va a pasar a ser un día de preocupación y vamos a vivir todo el tiempo preocupados. Y fíjense cómo esto se aplica a cualquier situación de nuestras vidas, no solamente a la cuarentena. Entonces, aquello que de alguna manera nos genera malestar, ok, vamos a darle nuestra atención pero una atención ilimitada porque hay otras cosas que nos hacen bien o nos hacen mejor la cual también se merece nuestra atención. Entonces, llega a las 11 entre preparar el almuerzo, comer, damos libres más o menos a la una, muy importante aplicar durante el día un poco de ejercicios porque genera una sensación de bienestar y aparte eso mantiene la mente ocupada. Entonces, aplicar es muy importante que se agree una serie de ejercicios que ahora hay muchísimos, la gente ve por las redes sociales lo que hay de aplicaciones, hace poco viven una aplicación súper interesante que te da ejercicios para todos los gustos, para alguien que entrenar fuerte, alguien que entrenar suavemente para todo. Entonces, de una a dos me hago ejercicios, camino a la cuadra, me voy al parque ahora que está gritado, etcétera. Pasado eso, entonces, de dos a cinco yo me dedico a estudiar, trabajar, leer un libro, hacer actividades que me entretengan o que de alguna manera me gusten. Llega a las cinco de la tarde tengo que comer algo más o menos hasta las seis, entre comer y bañarme y a las seis de la tarde entonces ese es el momento para ver una película. Si yo estoy siguiendo una película, estoy siguiendo una serie, estoy siguiendo, entonces ese va a ser mi momento desde seis a ocho. Entonces yo me encargo exclusivamente de eso. Hay personas que cuantos de ustedes seguramente habrán estado todas las madrugadas o durante, o desde las cinco o las cuatro de la tarde ya todo el día o inclusive todo un día entero viendo películas. Fíjense que todos los extremos siempre lleva a un, siempre termina en algo negativo. Entonces, esta agenda de actividades sirve en primer lugar para poder distribuir nuestras actividades y en segundo lugar como para ir distribuyendo nuestra mente en diferentes situaciones tanto que nos generan preocupaciones como nos generan bienestar. Entonces nosotros tenemos el control de la situación y la situación no nos controla a nosotros. Y por último, es muy importante como les dije, tener en cuenta siempre la diferencia entre posibilidad y probabilidad. Hay cosas que son probables, pero no porque sean probables quiere decir que me va a pasar a mí. Y hay cosas que son posibles que sí, inclusive ya están pasando, son situaciones reales que no se pueden cambiar. Entonces es importante también aprender a aceptar. Hay cosas que son así y hay que aceptarlas porque no se pueden cambiar. Por ejemplo, ahora yo supongamos me quedé sin trabajo y me quedé sin trabajo. ¿Está? Pero pensar y preocuparme por eso ¿en qué me va a ayudar? Siempre, esta es una pregunta que yo siempre recomiendo a las personas que se dan cuando algo les preocupa demasiado. ¿En qué te ayuda pensar de esa forma? Entonces, analizar, una vez que uno acepta una situación que no puede cambiar, entonces analiza, pasa el siguiente paso, este pensamiento ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cuáles son mis alternativas? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Puedo buscar trabajo? ¿Puedo reinventarme? ¿Puedo cocinar y hacer algo? ¿Alguna manualidad? ¿Yo qué sé hacer? ¿Cómo puedo explotar? ¿Cómo me pueden servir las redes sociales? Ir analizando las diferentes posibilidades alternativas que tenemos ante la nueva situación y luego aplicar una solución. Tal vez no sea tal cual estábamos acostumbrados, pero como siempre digo, entre tener un problema de 10 de grande, te quedaste sin trabajo, acá está la cámara, te quedaste sin trabajo, pasa a tener un problema que te genere 4 o 5, es decir, que se reduzca la mitad, entonces, de alguna manera vamos haciendo frente y eso también como que nos va generando cierta, cierta, cierto confort, porque si viene una situación que nos sorprendió a todos, nos cambió la vida, pero no necesariamente nos venció. De alguna manera la hacemos frente y nos vamos adaptando y eso a uno le va generando cierta sensación de bienestar. ¿Sí? Bien, les agradezco que les quiero dejar antes de pasar a la serie de preguntas, les quiero dejar una frase que lo había mencionado un tal epiceto, no sé si alguna vez escucharon de este filósofo, que decía los hombres no se perturban por las cosas sino por cómo las toman, es decir, no es la situación lo que nos estresa sino la forma en la que pensamos de esa situación. Entonces, es muy interesante entender porque podemos, mediante esto, reconocer que nosotros podemos tomar el control y si no estamos tomando el control es porque no sabemos que podemos tomar el control de lo que pensamos, no de la situación, de lo que pensamos. ¿Ok? Bien, esto es todo lo que tenía para presentarles hoy, básicamente hacerles un gráfico entre cómo lo que uno va pensando, va desarrollando lo que uno siente y por ende cómo esto desata lo que uno va realizando. A partir de ahora, soy todo ojos porque voy leyendo las preguntas que me van haciendo o en caso de que activen el audio, entonces me van haciendo sus consultas y con mil gustos les voy a ir respondiendo, ¿sí? Muy interesante, como les decía, es muy interesante tener en cuenta, mientras voy dando el cierre mientras ustedes van haciendo las consultas en caso de que así lo deseen, muy interesante poder hacerse consciente de esta serie de, de esta serie de, o esta secuencia mejor dicho, porque gran parte de la crisis que muchas veces uno vive un pensamiento muy recurrente, una idea muy recurrente es la de que la situación se está saliendo de control, la situación está saliendo de mis manos, no puedo hacer nada al respecto, no puedo, y esa, nuevamente, ese pensamiento, esa creencia de que no puedo hacer nada al respecto, genera una sensación muy, muy desagradable que es la de, la de, la de impotencia, y la impotencia termina generando conductas que otra vez terminan reforzando y se vuelve un círculo vicioso, entonces como yo me siento impotente porque siento que no, creo que no puedo hacer nada, me siento impotente, entonces no hago nada, no reacciono, no actúo, no busco soluciones, no busco nuevas alternativas y esto hace que el círculo vicioso se vaya acrecentando nuevamente, como no busco alternativas, entonces cada vez, cada vez que pasan los días, voy sintiendo que no tengo, pienso que no tengo recursos, no puedo hacer nada y que la situación me está superando, ok, bien, entonces, como no va habiendo preguntas, voy a ir cerrando esto y pasándole la palabra nuevamente a la licenciada González. Bien, ha sido un placer de mi parte, un gusto y bueno, nos veremos seguramente en alguna otra oportunidad. Bueno, quiero saber si me escuchan porque no me da para habilitar la cámara. Ahí. profe Carolina, si me podés habilitar la cámara, por favor. Bueno, nada más agradecerle a todos los disertantes por el aporte importante que nos dejaron cada uno de ellos, la verdad, muy orgullosos de tenerles en la universidad, son profesionales de primer nivel y bueno, me alegra muchísimo también formar parte de este gran equipo y agradecerles a todos los participantes también por compartir con nosotros esta noche y de esta forma estamos haciendo el cierre de nuestra charla. Gracias por participar y nos volveremos a encontrar en una próxima videoconferencia o mejor si nos podemos encontrar ya en aula a todos los estudiantes así que muchísimas gracias y gracias a todos los compañeros que hicieron posible esta hermosa experiencia de aprendizaje que tuvimos esta noche. Gracias a todos los colaboradores, a los profesionales y que tengan una buena noche. Gracias Gracias